¡Hola chicos! Soy Misa y seamos a un día más en FIFA 17 chicos. Bienvenidos a un nuevo Food Draft y en el día de hoy, como venimos de ese gran pack opening que hemos hecho hace unas cuantas horitas, ¿vale? Si no lo he visto podéis pasaros, dejar vuestro like y veniros a este automáticamente, bueno, verlo y nada más que terminéis de verlo, veniros automáticamente a este. También podéis dejar aquí el like chicos y vamos a buscar hoy, vamos a buscar hoy las cartitas azules que ha sacado nuevas para FIFA, ¿vale? Las nuevas cartitas de los jugadores. Como habréis visto me ha salido una de las cartitas azules, ¿vale? Me ha salido en el pack opening anterior. Así que chicos, ahora vamos a intentar buscar las más posibles que no sé vocalizar, sí, no sé vocalizar, aquí en Food Draft. Así que vamos con el 3-4-2, no, el 4-4-2, ¿vale? Y vamos a intentar buscar las máximas cartitas azules, ¿vale? Vamos a intentarlo. Bueno, por ahora no nos ha salido. Así que cojo al laudro, ¿vale? Y empezamos por abajo, ¿vale? Empezamos por el porterito, el porteriti. Fabricio, venga, los azules. Los azulitos. Bueno, 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 Lloris. Lloris. Vamos. No, no salen. No salen. Lloris, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho Lloris. Pues... Fonte. Mismamente. Por lo menos algo de química vamos haciendo. Uy, Sergio Ramos, un titi. Un titi. Mi chico. Vamos, Lloris. Ahí está. Me da química con Lloris porque es francés. Aquí no recuerdo. Sidi B. Aquí tenemos, chicos, la primera azulita del día de hoy. Tenemos a Sidi B. Vamos a hacer a Francia aquí entera, ¿o qué? Vamos otro. Ya no, ya era mucho pedir. Ya era mucho pedir. Ya era mucho pedir. Vale, vamos con LLM. LLM. Ahí está. Vamos los azules. Neymar, está azul. Así que no voy a cogerla. ¿Hay algún francés? No. Pues nada. Pues cojo a Gaitán. Es que si cojo a Neymar, no sale Neymar azulito. Entonces prefiero sacar a Neymar azul que otra cosa. Vale, aquí... Nadie de la Premier League, tío. Qué asco, macho. Venga, vamos. Pedro León. Ahí está. Venga, vamos por el mediocampo. Vamos en Zonzi. Bueno, otro francés. Otro francés. Vamos. Azulito. Me cago ni la madre que lo parió. Verratti. Ahí. Ahí está. Perfecto. Vale. Ahora. Sí, pero no. ¿Sabes? Sí, pero no. Vale. Vamos con el banquillo. Vamos con los azulitos del banquillo. Venga, azul es... Bueno. Quien dice azules, dice Eden Hazard. Quien dice azules, dice Eden Hazard moradito. Vamos. Vale. Silva. Silva, que es español. ¿Vale? Y algo puede hacer por ahí. Sterling en Kitarian. Mejor. prefiero en Kitarian porque lo pongo aquí. Ahí está. Y silva aquí. Perfecto. Ahora. Hubiera cogido al otro y creo que hubiera servido mejor. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. 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 Andrabat. Tenemos delantero. Tenemos delantero de la Premier. Eso sí. Eso sí es cierto. Tenemos delantero de la Premier. Más que a mí me da muchísimo más. 95 de química. Chicos. Vamos buscando los azulitos. Por favor. Y saliendo azules míos de mi vida. Y saliendo. Vamos. Vamos. Joder. Henderson. Venga. ¿Qué hago en la madre que lo parió? Los azulitos tío. Venga. Azules. Azul. 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 el macho. Ganso. Iba a decir cameiro, pero no, es ganso. Que como los dos empiezan por GA, pues pensaba... Chibirigüe. Vale. Defoe. Sí, sí, defoe, defoe. Defoe por Andrabad, porque Andrabad, bueno, no tiene más ritmo que este, pero bueno, más valoración me da, ¿no? Más valoración me da. ¿Azul? Joder, Jamie Burry. Jamie Burry. 95 de química, no llego ni al 100 ni siquiera. Vamos, por favor, vamos. Paul Pogba. Vale. Vale, Paul Pogba. Vale. Ahora sí. 100, ¿no? 99. ¡Qué bien! 99. Yo me veo de verdad. ¿Azul? No, azul no. ¿Azul para qué? ¿Para qué me va a salir a mí un azul? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me va a salir a mí un azul? Madre mía. Madre de mi vida. Madre mía. ¿Esto qué es? Pogba, un titi. Y me sale media Francia. Vamos, media Francia que también tengo en el banquillo. A Gameiro, a The Lord. O sea, que tengo aquí a media Francia, vamos. Pero bueno, lo dejamos así. 99.85. Voy a ver si se puede superar, se puede mejorar algo de valoración. Seguimos en 85. Bueno, pues nada. Pues nada, mis chicos. Aquí, aquí, aquí. Perfecto. Vale. Seguimos en 85, ¿no? Vale, chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? Hemos intentado buscar... Bueno, aquí en Food Drive hemos intentado buscar a las cartitas azules, ¿vale? Solamente nos ha salido una, que ha sido CDB. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Dejad vuestro buen like también aquí, como habréis hecho en el pack opening. Un saludito y hasta el próximo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao